Sequías, aluviones, récords de altas temperaturas, especies en extinción. Todas estas han sido solo algunas señales de los gritos de alerta que nos estaría enviando el planeta para anunciarnos que estamos al borde de provocar un daño irreversible en nuestro hábitat. De hecho, la semana pasada un colosal iceberg se desprendió de la Antártida. Una masa de hielo que tiene 5.900 kilómetros cuadrados y que ocupa la superficie de varias ciudades. Su tamaño se puede comparar con 25 veces la ciudad de Buenos Aires, 9 veces Santiago de Chile y 10 veces Madrid. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Se elevará el nivel del mar? Hay quienes dicen que podría subir unos 10 centímetros. Si fuera cierto, ¿será verdad que ciudades completas podrían desaparecer? El desprendimiento de este gigante iceberg sería el reflejo de una sexta extinción de vida en masa a causa del humano. ¿Estamos a tiempo de detenerla? Buenos días, queridos amigos. Es posible, pero la situación tenemos que conocerla. Sobre todo porque los polos, tanto del norte y del sur, se están descongelando. Desde los últimos 250 años el descongelamiento es sistemático. Por lo tanto, tenemos un modelo científico que proyecta todas las ciudades del mundo que posiblemente se van a desaparecer debido a que las mareas y el nivel del mar va a ir subiendo. El siguiente modelo, queridos amigos, fijémonos bien, porque proyecta poco a poco la desaparición. Es esto que estamos viendo acá. Ojo, este es un modelo proyectivo que señala todas las ciudades del mundo que van a ir desapareciendo posiblemente cuando los dos polos, norte y sur, se descongelen. Perdón, una pequeña pregunta. Cuando tú hablas de los dos polos se descongelen, ¿es la velocidad más o menos igual? ¿El norte es un poquito más rápido o al revés, el sur? El norte es mucho más rápido que el sur. Ok. Entonces, las proyecciones son estas. Fijémonos bien cómo van a ir desapareciendo las costas. Ojo, que esto, repito, es sobre la base del descongelamiento de los dos polos, lo que podría llegar a ocurrir en torno del año 2100. Pero eso es... A la vuelta de la esquina, pero de historia, nada. Por eso, Sidney, por ejemplo, va a ser una de las ciudades que se va a ir, digamos, desapareciendo. Aquí tenemos un video... Esto porque sube el nivel del mar a toda la descongelación. San Petersburgo, Londres, Barcelona, la ciudad, bueno, donde hice el doctorado. Qué pena poder perderla. Dakar. Calcuta. Calcuta, toda la desembocadura del río Ganges. Hong Kong. Mire, si quieres me voy a acercar acá un poco. Dale, para que ir observando en detalle, son algunas de las ciudades que se van a ir posiblemente perdiendo. Miami, todo lo que es la península de Miami se proyecta que en el fondo va a desaparecer. La Habana, también. Nueva York se vería muy afectado. Buenos Aires, nuestro querido... Bueno, capital de nuestros hermanos argentinos también. Y Río de Janeiro son algunas de las ciudades que van a ir, según este modelo proyectivo, bueno, perdiendo lugar. Ahora bien. Perdona, en estricto rigor, son ciudades que se van a ahogar. En estricto rigor, sí. Y, ojo, van a ir desapareciendo progresivamente si es que el descongelamiento de los polos llega a su máxima. La proyección, por ejemplo, del Polo Norte es que de aquí al año 2050 desaparece el Polo Norte completamente, se descongela. Y el Polo Sur se va a demorar un poco más, pero las proyecciones al ritmo son así. Ahora, evidentemente todas estas ciudades son algunas de las que se verían afectadas. Muy importantes por lo demás. Por supuesto. Y yo me quiero detener un poquito en nuestro querido... Mira, este es otro modelo, afortunadamente lo pusimos porque este es el modelo científico del descongelamiento progresivo del Polo Norte. Según los años que aparecen y mes por mes. Por lo tanto, esto es lo que va a ir progresivamente sucediendo. El Polo Norte va a desaparecer completamente de aquí al año 2050 a los ritmos del aumento del calor que hay hoy día en la Tierra. O sea, manteniendo, digamos, el promedio de las temperaturas de lo que está ocurriendo hasta ahora, eso deberá pasar a contar del 2050. A contar del 2050, el Polo Norte va a desaparecer. Toda la capa dura de hielo va a desaparecer. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el hemisferio norte, el descongelamiento va a significar, si todo esto es así, que las ondas polares, o sea, fríos polares, se van a extender hacia las regiones más ecuatoriales. Entonces, es posible que haya una era de hielo en todo lo que es Estados Unidos, Nueva York, Washington, al bajar el frío del Polo Norte. Por eso muchos sostienen que en realidad lo que viene es un enfriamiento, una era glacial. Pero, ojo, eso es lo que ocurriría en el Polo Norte a nivel global. Las proyecciones de la temperatura son claras. Es decir, de aquí al año 2100 se calcula que la temperatura va a subir entre los dos a seis grados por poner un promedio. ¿Una era de hielo tan radical y tan dramática como la que extinguió a los dinosaurios, por ejemplo? La que extinguió a los dinosaurios es distinta porque en realidad habría sido un meteorito lo que extinguió a los dinosaurios y la última era glacial se remonta aproximadamente a hace 12.000 años. Pero, obviamente sería, bueno, ¿cuál es lo distintivo de lo que está ocurriendo hoy día? Que el principal agente de destrucción del medio ambiente y del equilibrio medioambiental es la actividad humana, particularmente el poder del humano. Ahora, en esta situación, doctor, ¿existe alguna posibilidad de poder retrasarlo? Pero un año, dos años, cinco años, no es mucho más lo que de alguna manera uno pudiese hacer, no digo uno, sino que las grandes potencias para intentar siquiera retardar esta situación. Pero no es mucha la diferencia, digamos. O sea, hoy día ya es tarde. Ya es irreversible. O sea, es irreversible en términos de que las proyecciones son las que hemos señalado en principio. ¿Por qué? Porque en el 2015, cuando se hizo la última cumbre importante del cambio climático, se tenían que tomar determinaciones fundamentales para poder detener toda esta modificación del medio ambiente. Y qué es lo que sucedió, bueno, todavía, por ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump, se salió totalmente de los acuerdos climáticos, que es una pésima noticia para el mundo entero. Está relevando en ese sentido el liderazgo china hoy en día a nivel medioambiental. Entonces, las decisiones del 2015 eran las importantes. Como no han tenido mucho efecto hasta el día de hoy, las proyecciones, por ejemplo, del descongelamiento que acabamos de ver y otras cosas, al menos avanza según el modelo científico. Hoy me voy a volver a sentar. Por favor, venga, doctor. Es impactante. Esa imagen, la verdad, que nos mostraste recién, doctor, es realmente impresionante. ¿Tenemos algunas imágenes? Por eso, mira, tenemos, frente a todo el cambio climático, hay un, mira, se están generando muchos fenómenos climáticos anómalos, cosas extrañas, como este río, que no es un río, es un río de arena que se fue... Pero, ¿cómo? Y es arena que se moviliza. Efectivamente, con granizo. Pero lo impactante es que esto se registró en el año 2015, y claro, parece como un río de arena. Claro. Sin embargo, esto es en Arabia Saudita, y lo sorprendente es que esto pocas veces en la vida se ha visto en aquel lugar. Producto de qué? Que en el pleno desierto hubo una nevazón. Y a partir de esa nevazón se genera este río que es tremendamente, bueno, anómalo para la situación. ¿Cómo? Fíjate tú, como lo que ocurrió hace un par de días, la nevazón que ocurrió en Santiago, también son fenómenos anómalos para lo que uno está acostumbrado. Lo mismo, el desprendimiento del hielo, este gran iceberg, que se venía registrando desde 2010. Los primeros datos se desprendió ahora. Entonces, son fenómenos que uno no está acostumbrado, como esto que llegó, bueno, dio la vuelta al mundo e impactó, porque lo que uno está viendo ahí es una mezcla de granizo con arena propiamente tal, en pleno desierto. Entonces, son estos fenómenos que están llamando la atención. Es un río seco, en realidad. Es un río seco, en palabras bastante sencillas. Más sólido. Claro, porque la geografía de ese lugar no está acostumbrada a fenómenos de ese tipo, por lo tanto, reacciona de una manera increíble, que llama la atención, digamos. Pero eso es lo que comentamos al final, que son todas estas anomalías, reacciones anómalas que estamos empezando a presenciar y que siento yo, de alguna forma, doctor File, que no nos hacemos cargo. Porque si bien hay muchos activistas hoy día que están en el movimiento para el calentamiento global, para tomar conciencia, yo no sé si vamos a poder llegar a tomar conciencia para detener estos fenómenos. Carola, los que tienen que tomar conciencia, sobre todo, son las grandes poderosos del mundo, las grandes autoridades. Son ellos, sobre todo en el mundo entero, los que tienen que tomar conciencia. Más que uno. Uno puede colaborar en reciclar, en cuidar el medio ambiente, etc. Pero realmente, desde mi punto de vista y según todos los datos que uno tiene, los grandes responsables de la situación medioambiental son los grandes poderosos del mundo. Me refiero a los presidentes de las repúblicas, me refiero a los grandes industriales del mundo entero. Son ellos los que tienen que tomar conciencia de lo que está ocurriendo a nivel medioambiental. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, el ejemplo de Donald Trump, que hace una vista gorda sobre la base, que lo cree, pero en realidad lo que hay detrás de él son simplemente su interés económico para subir el empleo en los Estados Unidos a costa del cambio climático, mira, le va a jugar una mala pasada a eso, no solamente por la realidad medioambiental que estamos viviendo, sino también porque hoy día China ha tomado el liderazgo a nivel medioambiental. Entonces, de alguna forma, Estados Unidos queda fuera del grupo de los que estamos preocupados por esto. Pero, insisto, Carola, los grandes responsables, no somos nosotros, son los grandes poderosos. Y las grandes potencias, quizás. Y los grandes poderosos del mundo. Lo que pasa es que es preocupante igual que este fuera el Tratado de París, porque queramos o no queramos, es una de las potencias más grandes del mundo. Pero al menos se marginó durante los próximos cuatro años, va a estar entonces ni contemos con los Estados Unidos, lamentablemente.